¿Qué pasará? ¡Mamá! ¿Qué? Dime que lo hiciste. No te puedo decir. Hiciste tu chupinición. No te puedo decir, papito. ¿Y tú? ¿Hiciste la tuya? No te puedo decir. ¿No me vas a decir entonces cuál era la tuya? ¿Por qué no me dices cuál era la tuya? ¿Por qué tú no me dices cuál es la tuya? Porque yo te pregunté primero. Pero yo te pregunté después. Pero quiero que me digas cuál es la tuya, para entonces yo saber si te digo la mía o no. Pues está bien, no te puedo decir, así que dime cuál es la tuya. No te puedo decir tampoco, Nene. A mí la... La brujita me dijo... Dios mío. La brujita me dijo que no podía decir nada, porque si no el hechizo no se iba a romper. Por eso es verdad. ¿Entiendes? Por eso es que no te puedo decir. Mira. Esto es sencillo. Conviérteme en barniario de Isla Verde el 4 de julio, para que me dejen lleno de basura. O te la voy a poner más fácil aún. Conviérteme en un político abriendo un comité, para que esté dando un discurso y nadie tenga mascarilla puesta. O más fácil aún. Escúchate esto. Conviérteme en cliente de la Autoridad de Acueducto de Alcantarillado. Para que me hagan un racionamiento, porque ellos no dragaron ni cuidaron los salideros. Me gusta tu actitud. Vienes contento hoy. Estoy bien contento. Y conseguí un trabajo brutal... ¿Qué? ...en el Departamento de Justicia con la secretaria. Pero la renunciaron y me echaba, eh. Ramiando. Chupi. ¿Qué? Hiciste tu misión. Sí. ¿Cuál era? No te puedo decir. Yo tampoco. Yo tampoco. Miren para allá, para que no estén mirando. Ok, muchachos. Mira, hice mi misión ya. Ya lo tengo todo porque de verdad que yo estoy loco porque se acaba esta mala suerte por culpa de este. Ey, no es mi culpa. Que la brujita nos echó un fufu a todos. ¿Cuál era? ¿Cuál era tu misión? No te puedo decir. No te puedo decir. Yo tampoco. Yo tampoco. Presentados. Quieren estar siempre averiguando las cosas de uno. Yo quiero terminar con esto ya, de verdad. Esto es alto, mano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Falto de esto. La mala suerte, mamá. No es mía. No es por mi culpa la mala suerte. Eso fue que me dio alergia a los humos y sin querer yo choqué con esas cosas de la bruja y nos hechizó a todos. ¿Sabes una cosa, papito? Que sí es culpa tuya. Porque hace una semana que no entra otra gente que no sean ustedes. Hace una semana que yo no recibo ni un peso de propina. Y ¿sabes otra cosa? Que Julio tampoco vino. ¿Qué? Nena, Julio nunca viene. Porque es casado. Nene. Entiéndelo, nena. Tú tienes más cuernos que una plaza de toros ya. Tienes más cuernos que Mauricio, pobre hombre. Por tu culpa yo no tengo trabajo. ¿Por mi culpa? Chupi, tú no tienes trabajo. Ese no es el punto. Nunca has tenido trabajo. Chupi, ese no es el punto. ¿Sabes lo que no es el punto? El punto es que nos hechizó a todos. ¿Y saben por qué? Porque hechizó a todos mis seres queridos. A mí yo lo único que yo estoy culpable. Es llamarlo a ustedes demasiado. Y ustedes no entienden esas cosas. Y que siento de la mala suerte esas cosas. Pero es porque yo los amo a todos ustedes. Y por eso son mis seres queridos. Y por eso pues se los hechizaron a todos. Definitivamente hay amores que matan. Diablo, Betty. Qué comentario tan fuerte, mana. ¿Qué pasa? Que dije ahora. Un poquito de sensibilidad para el hombre que se siente mal. Lo que dije fue antes. Y eso que tú eres su amiga. Ay, ya, ya, ya. Qué clase amiga, mana. O sea, a un amigo tú le hablas con la verdad. Le hablas sincero. O sea, le hablas con... O sea, sobándolo. Tú le dices... Tú sabes... Mira, papito, hay amor que matan. ¿Ves? Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Gracias. Muy bien. Eso tiene sentido. No como las baboserías que tú dices. Tú estás loco. Nadie lo está escuchando esta pensada, ¿eh? Esa es una buena idea. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no los pruebas. Muchachos. Mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como cocos. Loco que me entren a machetazos. Oye. Escribe una moraleja inspirado con los... Con los polvos esos de Zahara. Ay, sí, qué bueno que es. Escúchese en esto. Llegaron unos polvos de Zahara, pero no eran muy fuertes. Y la gente pues salía normal. ¿Verdad? La gente salía normal. ¿Pero qué pasó? Llegaron unos sendos polvos del Zahara. Oye, que la gente se asomaba así de los edificios. Y tomaba selfie fotos así. Y no se veían ni las montañas ni nada. Porque era bien fuerte. Y la gente tuvo que poner esa mascarilla. Y mucha gente le dio tanto miedo que temblaban frente a los polvos esos de Zahara. Y no se atrevían a salir del miedo temblando. ¡Moraleja! Un buen polvo te hace temblar. ¡No! Qué bonito, ¿eh? Y, by the way, quiero que sepan que cumplí con mi misión. Ay, ¿y cuál era tu misión? No te puedo decir. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. O sea, adiós. Lo que sí voy a decir es que te voy a decir una cosa. O sea, yo quiero que me quiten la mala suerte que nos echó la bruja esa por tu culpa, ¿sabes? ¡Ay, por mi culpa! Fui al parque. Fui al parque a practicar. ¿Ah? Para mantenerme. Porque ya abrieron los parques. Fui al parque a practicar. ¿Qué pasó? Óyeme. Me paré frente al pincher. Me lanzó. Strike. No le pude dar. Me lanzó. Strike. No le pude dar. Oye, ¿sabes qué? Me ponché todas las veces. Y eso es por la culpa tuya. Que nos cayó por la culpa tuya. Por tu culpa, Luis. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Perdóname por quererte demasiado. Soy culpable. Por quererlo. Soy culpable. Por amor. Qué charro eres. A mí me pasa con todas las evas. Eso es de lo que me culpan. ¿Qué culpa tengo yo de tanto amor? Todas las evas me piden y yo doy amor. Y es amor. Y soy culpable. De lo que yo hago. 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 Pero esto no es lo mismo. Tami. Para que lo... No tiene que estar pasando situaciones. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este? Las cosas... Luego viene enfocada en la calle. Adivinen que les traje. Coque. Carlos. Coque. No les traje nada. No les traje nada. Chupi. No me ven. Traje nada. No traje nada. No traje nada. Pero lo más importante. Trajiste lo del hechizo. Tu misión. Lo trajiste. No te puedo decir. 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 No traje nada. Seguro que no traje nada. Si se me quemó el horno. ¿Cómo? Se me quemó el horno. ¿Por qué? He tratado de hacer coques. El horno quemado. No me está saliendo nada. Por culpa tuya. ¿Qué? Por tu culpa. Por la bruja. Por esa. Por tu culpa. Por tu culpa. Por quererte demasiado. Sabes que soy. Culpable. Por esto. Para que lo sepas. Culpable de amor. Ella se aprovechó. De que yo los quería tanto. Y por eso los hechizó a todos. Sabía que me iba a doler. Ella sabía que me iba a doler. Nene. Eso te pasa a ti. Por estarte metiendo en esos sitios. Mano. Chupi. Tú también te metes en esos sitios. Yo te he visto. Haciéndote lecturas de mano. Ni que para uno. Y con una bola de cristal. Pero lo único que ven en la bola de cristal es ella. Con los cuernos de Rudolf. kilometer de mentiría. Yo en la bola de cristal. no soy su выход. No soy el ser galerón. Ine幹оре. No soy вообще genial. No soy yoрок. Sígugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugu... Oye, pero a veces esa bola se daña ¿Cómo? La bola de cristal se daña Oye, que linda me decía ¿Me puedes creer que salió una imagen de Jason? Eso está dañado No creo que esté dañado Eso fue un error Pero todos hicieron su misión Esto es lo importante Ella dijo que si todos hacemos la misión A todos se nos va la mala suerte Así que por ahí ella viene Ella mismo me dijo Ay, mira, yo estoy lleno ¿Qué estás tirando, dices? Uy, que venga Ahí viene, viene, viene ¡Ay! ¡No ha hecho el brujo! Nada, nada, me tropecé con la vida No pasa nada Se tropecé también Buenas, buenas Yo quiero que se vaya ¡Mássácala, mássácala, mássácala ¿Me pitan todos mássácala? ¿Mássácala? ¿Mássácala? Yo quiero mássácala ¿Tú sabes que así me dijo una jeva? Me dijo, mássácala, mássácala ¿Mássácala, sabe? Ok, ya estamos aquí, supi Ya hicimos todas estas cosas para ti Así que por favor Necesito prepararme Así que por favor Necesito una mesa Una mesa Una mesa Usted quiere tomarse algo Va por la casa Coge todo por la casa No, 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 no ¡Mássácala! 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 ¡Me echó otro! ¡Me echó otro! No, 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 no Es que hay mosquitos aquí adentro ¡Ah! Yo quiero que la bruja se vaya ¡Carlo, dame de ahí! ¡Quiero que te enseñe a ti! ¡Carlo, cállate! Oiga, Missy Witch Ya que usted está aquí Vino hasta acá ¿Verdad? Yo podría pedirle A ver si nosotros podemos Como que preparar algo Para que haya una persona Que se enamore de mí Hasta el soco Que se va a ver por mí Que se vuelva loco ¿Tú me dices un amarre? ¡No! No Yo digo Yo digo algo como Como para que yo le guste más ¡Ah! Pues tú me dices un amarre ¡Nunca! A lo que me refiero es que sea algo Como para que Para que se me pegue más O sea, un amarre ¡Jamás! A lo que me estoy refiriendo Missy Witch Es una cosita Para que Para que esa persona Vea, vea, vea Luce por mí ¡No, no! ¡Un amarre! ¡Un amarre! ¡Que no! ¡Que no! ¡Missy Witch! ¡Que no! Es una cosa natural Es una cosa light Para que esa persona Quiera estar aquí Pegado, pegado Que no se me despegue ¡Es un amarre! ¡Sí! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Oh Dios! ¿Julio? ¿Julio? ¡Julio! ¡Ah, Julio! ¡Diga Julio, Julio, Julio! ¡Ven que le estás haciendo un amarre a Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Julio me tienes que dar la telética escena! ¡Julio! Mira, nene ¿Qué te importa a ti? Y el tipo no es casado El tipo lo que pasa es que tiene mucho trabajo Déjenme en paz ¿Y qué es eso entonces? Como para hacer un refuerzo Es lo que tú querías Claro, yo no quiero que este sexto Es para reforzar Eso necesitaba mi ex Un refuerzo Y aquí llegó Sammy Sosa Y batió un monrón Por las cuatro esquinas Tan alto y tan alto Que le voló la trocha Completamente innecesario Fuera de lugar Qué talento Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que te mudes al lado De un comité político Y te tengas la tumba coco 24 horas al día Poniendo el jingle Y no puedas dormir Hasta las elecciones ¿Oíste? ¿Oíste? Ok, ya, ya, ya Subi, ya, por favor Subi Lele la mano a ella Y al fin dile, por favor Que Julio está casado Que no puede Que no es casado Que no es casado Que ha trabajado mucho Déjenme Yo también A mí me pasó lo mismo Igual que Julio Trabajo y trabajo Y trabajo Trabajo y trabajo Libre caballo Y yo le digo Mami Vámonos para la ruta De Chinchorreo Vámonos para la ruta De Longaniza Y eso es, mira Un vasito de carucho Un mabí caliente Y guárdame eso ahí Qué rico se oye Ay, pero, pero, pero Qué rico se oye Qué rico se oye Que no es tan chulo Carlos, Carlos Tengo un chiste bien bueno Mira Había una vez un león Que se tragó Una barra de jabón Y ahora el león Espuma Yo soy un monstruo Ay, si maldé y yo Chupi, acá entre nosotros No se lo digan a muchas personas Ya que estamos quitando el hechizo Y eso Y eres tan buena Tirando hechizos Yo tengo una muchacha Del beauty Que no me quiere pintar el pelo Que dice que es feo Que ni que no le gusta Mi color rojo natural Para que lo sepa Y yo quiero que tú le hagas Como un brujo así Para que Yo no sé Cuando se pinte el pelo Se le vean las raíces ¿Cómo en serio? O que le dé O que le dé O que le dé O tal vez Que le caiga un chicle Alguien masticando el chicle Y se le caiga Encima Encima Lo de maquinita Que son de bola ¿Tú no crees que no lo hago? Es que no puedo hacer Eso, claro que no Ah, ok Perdona Que te lo preguntara Bueno, por una motivación ¿Qué motivación? Yo nunca haría algo así En mi vida ¿Cuánto es? Dos mil ¿Qué? ¿Qué chupilla, nena? ¿Qué chupilla? ¿Qué pilla de sorpresa Que me cogiste? Lo voy a pensar Y te aviso Te aviso Te aviso Te lo doy ¿Sí? ¿Quién es? Este Mira, brujo y mami Este Tú tienes algo por ahí Que de repente No sé, tú sabes Como que haga que las hevas Se vuelvan locas por mí Digo, obviamente Más locas por mí Cuando me vean Porque me gusta la técnica ¿Cómo es? Sácala ¿Cómo es? Sácala 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 ¿Qué pasa tú estás buscando? Algo como un perfume Un amuleto Que se peguen mal las hevas Tú sabes que Yo tengo algo para ti Disculpe mi sandwich Yo que sé que se vayan No quiero mirar Está en otro el tiro Está buscando algo pasar Uy Quiero que ya se vayan Huesitos de toro Adiós Mira, Mauricio Están repartiendo los huesos tuyos aquí ¿Quieres agarrarme el fémur? ¿Has visto? Oye Tú lo que tienes ahí Es un casting al hago de orejas Tú no tienes más Pero tú ves Porque tú te la buscas No me le echas sin pelear Sin pelear Oye, hablando de huesitos Las doñitas son locas Con los huesitos ¿Sabes yo? Ella se come en la chuleta Y huesitos, ¿sabes yo? Yo a veces le escondo los huesitos Y le digo ¿Aquí tú no sabes Dónde está tu huesito? ¡Aquí está! Las doñitas saben A la linda también le encanta Los huesitos Yo a veces le hago chuletas ¿Cómo es? Usted cuando le hago chuletas De la finita De la chuleta De la finita Que el huesito al final Es bien puntiágulo Que a veces tú te cortas la encía ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Entonces Ella Ella se pasa chupando Los huesitos Se los chupa Completito Completito Linda chupa A veces me saca un ojito Y 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 me saca un ojito A veces yo parezco un dharma ¿Está? Mira, yo con eso Hemos gozado Gente Usted Usted no tendrá algo Para conseguir Que el juez Que me puso a mí La pensión Lo coja otro juez Lo divorcia Y le pongo una pensión A él de 500 pesos Y le diga Que con 500 pesos Tiene que pagar casa Alguan un teléfono Pero es que yo no hago Esas cosas Caballero Ah, ok Pero por 3000 lo hago ¿Cómo es? Por 3000 lo hago ¿Tres 1000? Me lo sacaré De los pelos de esos vacos Esto es una bruja trinilía Y ya debería saber Que yo soy un pelado ¿Qué es eso? Missy Sin que se enteren aquí Los caballitos acá ¿Verdad? Este No tendría por ahí ¿Verdad? Un amonetito Para que me pueda dar A ver si Esta temporada Cuando empecé otra vez A jugar con los rompenolas Yo pueda batear 40 honrones Por lo menos 15 triples 20 dobles Que tengo un promedio De 400 ¿Entiendes? Algo sencillito O sea que los peloteros Somos así Supersticiosos Nos tocamos la línea Nunca la brincamos Siempre ¿Sabes qué? Que por 500 te consigo Unos pelos de caballo ¿500? 500 pesitos Pero caballo Esas las que hay Diablo, espérate Lo que tengo son 20 Por 20 puedo ver Un que son pelitos ¿Verdad? Yo una vez me salvé Por un pelo Porque yo estaba Con esta jeva Y llegó Mi novia Y gracias a Dios Que pensé rápido Y le dije Que era mi prima Bendito Ella lo que no sabía Es el viejo truco Eso de que los primos Se exprimen Tú sabes que a Linda A Linda no le gusta Que yo me ponga a ver novelas Ella odia Entonces yo veo a Mel Yo veo a Mel Oye, sí Por el lado Vienes acá Sí Yo veo a Mel Y pongo música Y me pongo a bailar Antes que me mangue Sí Y bailo Bailo español Sí Bailo español Lo bailo Échale Vamos todos Dale Eso Menes en nalguitas Vamos Qué bonito Qué bonito Así te quería coger Qué bueno que todos están aquí Porque yo me imagino Yo me imagino Que habrán hecho Lo que se les mandó a hacer Ustedes terminaron su misión No te voy a decir Comadre Comadre Todos hicimos lo que tenemos que hacer No te preocupes Estamos todos listos ¿Verdad? Ya estamos todas listas Señorita bruja Ya yo estoy lista Tráigame todos los que les pedí Estamos ready Tráigame las cosas Tráigame las cosas Estamos ready Tienes la primera Ok Ey Ey Saba Ok Mrs. Witch Aquí está El sudor mío De una semana completa Ave María Una semana llega Una semana completa De trabajo De esfuerzo De dedicación Ahí es Pero para eso Tenías que haberte estado Una semana sin bañarte Para no hacer sudor ¿Verdad? Eso fue lo que ella me pidió Así que tuviste Una semana sin bañarte En los razones Y aquí una clase peste Yo tenía una mascarilla Y eso me traspasaba La mascarilla ¿Qué me importa eso a ti? Eso fue lo que ella me pidió a mí Yo creía que ella estaba Vendiendo sofrito En la barra ¿No? Pero ella ya sofrito Pasó por aquí Y me hubiera Le pago sofrecadito Ya Chupi Con los próximos cuatro días No va a haber agua Exacto Chupi Ahora con el racionamiento Una semana y un día Yo no puedo con esto Yo no puedo con esto Chupi Aquí le traje Los pelos de los famosos Traje el de Luis Ponzi Traje todo Ay, el más difícil que se me hizo Fue el de Raymond Arrieta Tuve que entrara día a día backstage Y cuando él estaba haciendo Una entrevista con Dagmar Sáquenme Sáquenme Él me traje cuenta Ya se lo traje Esto sí que no fue fácil Esto fue casi imposible Un pelo de mi ex Ay bendito Pues si necesitaba un pelo de tu ex Me hubiese pedido Un montón Completamente innecesario Fuera de lugar Qué talento ¿Y tu encargo? Pues fíjate Mi encargo No lo busqué ¡Dame mucho corto! ¡Abandale chistado! ¡Déjate quieto! Tranquilo Porque es que Mi encargo Era un pelo de toro Así que permiso, Mauricio Ahí está Ahí está Ay Bueno, me toca traer mi encargo Yo honestamente No entiendo Qué tiene que ver esto Pero La brují me lo pidió Aquí está Un galón de Mavi Ay, mene, gracias Que estaba antojada Gracias Adiós Eh, pues Señora brujita Yo pues Le traje lo que me había pedido Y se lo traje aquí ¿Verdad? Para que nadie ¿Y qué era? ¿Qué era? ¿Qué te importa a ti? Ay, me derrito Voy a morir Ya, ya, ya Se fue en drop Sí, se fue Sí, bueno A mí me Lo que me pidieron Fue muy imposible De encontrar ¿Carlos? ¿Que no lo trajiste? Carlos ¿Qué fue imposible? Carlos, pero es que No venga a decir esto ahora Porque ahora con tu culpa No nos van a romper El chaval wechizo ¿Qué era lo que tenía que traer? El pelo del hombre Más malón de Puerto Rico Y no, no No encontré a esa persona ¿Qué eres tú? Más malón de Puerto Rico Más malón de Puerto Rico Mira Mira Mira, vaya Más malón de Puerto Rico ¿Eh? Era yo y no lo sabía ¿Tolía? Más malón de Puerto Rico Espera que me arranqué cuatro Salgo Salgo Salgo, por favor Echa Echalo, échalo No ha caído No ha caído Gracias Ya cayó Oye, como las cosas que no pasan a los hombres Y ahora fue Ahora fue Ahora fue ¡Sácala! 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 Uy Uy, yo siento algo Yo siento algo Si son cuernos es de Mauricio Si es un imbécil Ya sabe Si es una doñita Llámanme a mí Que yo la pongo a hacer más rápido ¿Sabes? Linda me hace sentir cosas lindas Quizás eso Bueno, Carlos A mí me hace sentir cosas A veces, a veces Ay, yo siento cosas tan hermosas Por chula No, échatala Aquí Aquí hay algo ¿Qué? Una presencia Si es el diablo Es linda Mira, Mauricio ¿Tú quieres aprender a masticar sin dientes? No Eso que acabas de decir No es nada gracioso No ¿Oíste? Eso no es nada gracioso No te metas con lindas A mí no me ha dio gracia Yo creo que te estás riendo Caló Caló, pero ¿por qué te rí? Caló Caló ¿Qué es lo que te he mandado a mí? ¿Qué pasa? Caló, tú te estás riendo de mí Es puma Es puma Por favor, faculty Pasa Posca Pasa 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 Porque en la casa nunca lo dejan hablar Mira, ¿qué te pasa aquí ahora? Yo sí lo dejo hablar Lo dejo hablar cuando tengo que ir a la lucha libre Lo dejo hablar en los anuncios A mí no me dejaron hablar en mi juicio por pensión Cada vez que abrí la boca me echaban 500 pesos más Espérate, espérate, que se sientan en una presencia Yo tengo que decir que sí Aquí yo he sentido espíritu Y me siento trago Y me pasa algo por detrás y se me quedan mirando Aquí hay alguien, aquí hay alguien que nos conoce Ay, Dios mío Aquí hay alguien fantasma en la presencia Aquí hay alguien que les quiere decir algo Y quiere que yo les quita el chifo ¿Qué? Mira, ¿qué? Una vez yo sentí algo aquí Yo creo que se vaya Yo sentí algo aquí Mira, Heldon, Heldon Dejen que ya hable Dejen que ya hable Por favor, no salgan Siento la presencia Hay alguien que les quiera decir Y les voy a quitar este hechizo si hacen silencio ¡Achácalá! 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 Ya 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 acabó Ya Espérate, preste un momentito Así de rápido, así de ya Ya Te hago que ver si mis tarjetas están funcionando Un momentito Ya Pero Ya Oye, esto es mi compra en Amazon Y esto es especial Está bueno Mira ¡Me está llamando celular! Baby Mira Tres evas Tres evas me están ya buscando Mira Mira, volvimos a la normalidad No me llama nadie Mira, tú no tienes celular Ese no es el punto Oye Déjame ver si a mí Se me quito esto Linda ¡Cállate, Carlos! Sí, sí Ya estoy igual No No Este, mira Me acaban de llamar De que De que De que Lo de mi carro Fue solamente la batería Y la cambiaron en garantía ¡Ah! ¡Oh! Me llamó la doñita La cantita Que voy a par por que hoy ¡Bien! 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 Ok, necesito el salón vacío Vacío porque vamos a ensayar La conferencia de prensa Que vamos a tener Con la gobernadora Así que todo el mundo Sale para afuera Para afuera Nene, ven acá Ven acá Corazón, ¿qué tú haces aquí? Estoy buscando a la gobernadora Quiero tocarla Ay, Dios mío, gracias Contamos con tu apoyo En la primaria Y luego en las elecciones Pero la gobernadora No te quiere ver ni tocar Así que fuera, nene Fuera, ok ¿Dónde están los Wanda Dancers? Por favor, Wanda Dancers